Yo estoy en la ciudad de Google Sheet. Son unas actividades que yo envía a uno a mí para que hagan mi cama. En el internet. Lo pueden hacer desde el celular o desde una computadora. No hay ningún producto que van a entrar. Bueno chicos, vamos a empezar. Vamos a orar para dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, Rey de toda gloria. Gracias, queremos darte, amado Señor. Porque eres bueno y para siempre son tú. Dios de Israel, depositamos en sus manos esta semana. Corta de labores educativas, Señor. Y es punto de culminar un año, Señor amado. Vamos a protección y cobertura porque usted nos ha guardado. Gracias, queremos darte, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, si hablamos de literatura ecuatoriana, nos vamos a remontar al pasado. Antes de que llegaran los colonizadores a América, los antiguos aborígenes, específicamente el Imperio Inca, que abarcó parte, recuerda también, del territorio ecuatoriano, el Tahuantinsuyo, ellos se dedicaban a las representaciones de danza. Y todo esto tiene que ver con el arte, el poder ofrecer a sus dioses bailes, maneras de hacer sonidos, música, poder expresar a través de la palabra, la belleza, a los que era la religión, en ese entonces los Inca, la nobleza, sacerdotes. Entonces, desde allí ya conocemos lo que es literatura ecuatoriana, el narrar los hechos héroes de las hazañas, de las batallas que tenían los Incas. Esto lo traemos a la actualidad como grandes obras literarias en la época abrigén. Ahora, la literatura ecuatoriana es costumbrista, tiene que ver con costumbres y tradiciones. Está ligada a los sucesos, acontecimientos, hechos que han suscitado en la vida de los ecuatorianos. Son narraciones ancestrales que pasaron de generación a generación, pero de forma oral. Trataban temas fantásticos, mitologías, leyendas, con narraciones que permitan visualizar la vida del pueblo ecuatoriano. Se ha caracterizado esta literatura por ser costumbristas en general, ligadas a cada uno de los sucesos que han dado. Estas narraciones las cuales el ciudadano cuenta, como los relatos que se hacían populares, tiene que ver con la literatura ecuatoriana. Y existen diferentes épocas en lo que es literatura ecuatoriana. Y nos vamos a la primera época, que es la época colonial y neoclástica. Época colonial, recuerden, cuando colonizaron a los españoles europeos y trajeron junto con ellos la literatura. Recuerden que nosotros éramos recién un nuevo continente descubierto. Ellos venían del viejo continente, así que no trajeron esta parte esencial en que es literatura. Recuerden que ellos implantaron universidades, escuelas de artes, escuelas en las cuales daban clases de literaturas. Y aquí aparecen los criollos. Recuerden este grupo, que eran hijos de europeos nacidos ya aquí en América. Y si nos vamos a esa época colonial, están los escritos que casi no se tienen registrados, porque eran leyendas y porque en sí se pasaban verbalmente. En la época colonial, en cambio, ya empiezan a existir los escritos indígenas. Entonces, ¿quiénes podían ir a estas universidades? Los que eran hijos de europeos e indígenas, es decir, los mestizos. Y uno de esos mestizos muy conocidos fue Eugenio Peco de Santa Cruz. Ellos tenían que adoptar esta lengua nueva castellana, recuerden que ellos hablaban el quechua, y el más famoso es una elegida, elegía a la muerte de Atahualpa, atribuida a Cinto Coyahuasco. Que, por cierto, les invito a leerla, y anoté allí, elegía a la muerte de Atahualpa preciosa. Ya lo he leído hace muchos años atrás. Así que los invito a que ustedes también puedan leerla, porque en la próxima les voy a hacer preguntas sobre elegía a la muerte de Atahualpa. Y les invito también a ver, que hay ahorita una película que está hablando también sobre todo lo que pasó a Atahualpa. Entonces, tenemos aquí, en la época colonial y neoclasismo, a Jacinto Coyahuasco, al padre Juan Bautista Aguirre, que, por cierto, él escribía mucho con respecto a lo que era sacar el esclavismo, la esclavitud dentro de nuestro país. Antiguamente conocida la Real Audiencia de Quito, entonces, lo que escribía el padre Juan Bautista Aguirre era en contra de la esclavitud. Él luchaba por los más necesitados, específicamente para que estas personas ya no sean más esclavizadas. Para el yugo, por el cual estaban también los indígenas, los cuales les pagaban un dinero irrisorio por trabajar en su propia tierra, por los terratenientes y las mitas y los obrajes. Ahora, otro también de estos reconocidos en la época colonial, les decía que era Eugenio Espejo de Santa Cruz, y José Joaquín de Olmedo. Y sobre este personaje hablaremos más adelante. Tenemos la segunda época, y es el Romanticismo. El Romanticismo ecuatoriano heredó las caracteres de todo lo que tiene que ver con el arte y la literatura europea. Por lo tanto, existen muchas personalidades que han escrito obras literarias enfocadas en lo romántico, en el amor, el desamor. Y entre esos tenemos a Dolores Veintimilla, que por cierto es sobrina de un presidente que tuvo el Ecuador, Ignacio Veintimilla, de Julio Salumbide, de Numa Pompilio Yona, Juan Leomera y de Juan Montaño. Grandes escritores del Romanticismo. Vamos a hablar de un personaje de cada una de estas épocas. Y vamos a la siguiente época, que es la época del modernismo. Y aquí aparece ese gran personaje, que es Medardo Ángel Silva. El cual, recordamos, que ya vimos que murió, bueno, él se suicidó, porque estuvo enamorado de una señorita que dice que no lo correspondió. Pero los escritos de él hablan mucho del desamor, más que el amor. Así que tiene sus escritos más importantes, como es el árbol del bien y del mal. También tenemos otro escritor, Ernesto Novoa y Camaño, Arturo Borja y Ambu Humberto Fierro. Los cuales llegan a este término a darle el modernismo. Ya habíamos pasado al Romanticismo, al Colonianismo, y ellos empiezan a darle ese nuevo enfoque a la literatura ecuatoriana. Y vamos a hablar de uno de sus protagonistas, del Colonianismo. Colonianismo es José Joaquín de Olmedo. José Joaquín de Olmedo y Maruri, guayaquileño, poeta, abogado y político. Nació en la ciudad de Huequil, por cierto, fue el primer comandador que tuvo el Ecuador. Fue uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia ecuatoriana. Su figura se hizo notable en la era de independentista. Fue uno de los integrantes fuertes de la independencia de Guayaquil. Y estuvo en la integración bolivariana en los inicios de la República del Ecuador. Sus obras que más sobresalen están los poemas y odas, pero entre las más importantes destacan la batalla de Junín, que por cierto también la leí, canto a Bolívar, que también les invito a que puedan leer, alfabeto para un niño y al general Flores. Seguimos viendo el siguiente personaje. Y esta vez nos vamos a ese romanticismo. Tenemos a Dolores Veintimilla. Nació en Quito, una poetisa ecuatoriana en su corta vida. Por lo menos joven, fue creadora de inspirados poemas y trabajos literarios. Estos poemas de ella se conocen como quejas, porque en ellos ella quería expresar su desacuerdo, dar a entender de todo lo que ella quería, el fracaso en su matrimonio con el médico colombiano Cito Galindo, así como su pensamiento adelantado en la época. Marcarían la personalidad y los trabajos posteriores de Dolores, llevándola finalmente al suicidio. Cuando ella se expresa en su poema, ella está expresando, más de la redundancia, su desamor con su esposo, lo que ella quería y no podía lograr. Hasta cuando ella, igual que Medardón Gil Silva, ella toma la decisión de suicidarse. Entre las obras más destacadas literarias de ella, están las prosas, fantasías y recuerdos. Son obras en las que dialogas con el pasado y en las que culpa el tiempo por haber dado una temprana muerte a sus ilusiones. En el verso es donde mejor logra plasmar su dolor, con inspiración, desencanto, anhelo, sufrimiento, la noche y mi dolor. Quejas, que por cierto, muy hermoso, quejas a mis enemigos, a su reloj y a mi madre. Ella quedó huérfana de muy temprana edad y es su tío, el presidente, Ignacio Ventimilla, quien se encarga de su crianza. Y como su tío llevaba una vida también de desorden, entonces ella tuvo que hacer cosas que no le tocaba realizar a su edad. Luego tenemos a este escritor, poeta, muy reconocido en el modernismo, el guayaquileño Medardo Ángel Silva. De formación realmente autodidacta y de origen humilde. Se tuvo que dejar sus estudios para dedicarse a ayudar a trabajar a su madre. Ejerció como maestro de escuela. Quizá su condición de mulato influyó en el pensamiento que llenó su vida. En una sociedad todavía lejana del sentimiento humano, de la comprensión y la convivencia, no se ha podido concretar si lo impulsó al suicidio o fue ese desengaño amoroso. Murió a manos, supuestamente, de un rival. Otros dicen que él se batió a duelo con este y otros que él, estando ahí frente a esta muchacha a la cual estaba enamorado, él se pega un tiro. Entre las obras literarias más importantes tenemos El Árbol del Bien y del Mal, María Jesús, La Máscara Irónica, Trompetas de Oro y El Alma en los Labios, que en la actualidad es un pasillo muy reconocido, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional. Yo les envié una tarea de buscar la biografía de un escritor ecuatoriano. Así que el día de mañana vamos a trabajar este taller. Ustedes ya tienen listo, voy a hacer preguntas al respecto. Las obras literarias que han sobresalido de ellos. Una pequeña biografía de los hechos más importantes de su vida, en cuál de estas épocas, época colonial, romanticismo, época de romanticismo. Y el día de mañana les voy a dar las dos otras épocas que nos hacen falta, porque así está dividida la literatura ecuatoriana. Esta era una clase que debería haber hecho su compañero en exposición, pero no la pudo dar. Así que me toca darla hoy y el día de mañana, pero todos listos con su biografía. Voy a hacer preguntas con respecto a sus biografías, que ya tienen que haberla leído. Bueno, chicos. Me esperan un momento, por favor.